¿Qué es el destino turístico más importante que tenemos? Hoy tenemos una jornada de trabajo de todo el día, empezamos ahora a la mañana, están viniendo empresarios y gente de las secretarías de turismo y de las intendencias desde el Bolsón hasta Dinahuapi y Picanilleu a trabajar durante todo el día en las temáticas que se propusieron como para focalizar los objetivos en los cuales el Ministerio de Turismo de la provincia va a encarar su plan de acciones y su trabajo durante todo el año que viene y con una visión obviamente a largo plazo para poder consolidarlo en el mismo criterio que viene llevando adelante el Ministerio de Turismo de la Nación que tiene un plan de 10 años y lo va actualizando año a año a través de estas instancias participativas. ¿Estas acciones están referidas a información, promoción o a infraestructura también? El plan es absolutamente abarcativo, como vos bien lo señalás, tiene la parte de infraestructura que es clave como para poder nosotros desde la agenda de turismo a nivel provincial ir focalizando cuáles son las prioridades que tenemos en infraestructura en cada una de las regiones turísticas y así trabajar en el seno del gobierno provincial de una manera más orgánica y pudiendo nosotros solicitar las necesidades propias que tiene el sector. A su vez tenemos unas mesas que son estrictamente para el trabajo del desarrollo de la oferta en cada una de las regiones turísticas para poder focalizarnos en la línea de trabajo que tiene el Ministerio de la Nación con los distintos programas que se trabaja en el área de desarrollo de la oferta.